Elena Tablada vuelve a hablar de David Bisbal y en esta ocasión sus declaraciones nos han dejado de piedra. Desde hace un tiempo Elena está muy arrogante con la prensa y evita a toda costa hablar o saber algo de su expareja. Además nos confesó recientemente que ahora se está refugiando en sus amigos teniendo en cuenta que se han publicado unas fotos de Elena pasándoselo muy bien, tanto como 17 horas de juerga. Hola Elena, no sé si has podido ver la revista que me dices. No, la revista ya me ha encontrado. ¿Qué te parece lo que han puesto? Nada, pues lo que tiene que poner, me imagino, su trabajo lo estará haciendo de una manera que no lo entiendo pero ya está. ¿Tú estabas de vacaciones? Mi hija estaba en Almería y yo la verdad que oye por pasármelo bien y por estar con mis amigos yo no le hago daño a nada y muchas gracias. Pero esta vez nos la hemos encontrado muchísimo más relajada y cuando pensábamos que no iba a hacer ninguna declaración sobre la entrevista de David a una conocida revista nos sorprende con elogios bastante sospechosos. El cantante almeriense ha reconocido que ha sufrido mucho con su separación pero que lo único que le importa es ella. Tablada, por su parte, deja muy claro que respeta al padre de su niña pero que cada uno es más feliz por separado. Yo solo tengo palabras buenas para el padre de mi hija y sinceramente creo que él no tiene mala intención en las cosas que dice porque David es un caballero. No sé si te ha molestado algo de lo que ha dicho. No, que va, es que yo creo que no lo dice con mala intención. Yo creo que David es un señor y con muy buen corazón y yo creo que no hay mala intención en esas palabras. Lo que sí ya nos ha podido quedar claro tanto por tu parte que nos lo dijiste hace un tiempo, tanto como por la suya que ya de reconciliación entre vosotros nada. No, ahora somos felices por separado y oye, eso es lo que cuenta. Tenemos una hija y nos llevamos bien y tenemos que tener una relación cómoda para el bien de ella y ya está. Además una hija con la que él se derrite cada vez que dice algo de ella, que habla de ella. Claro. No sé cómo lo ves tú cuando él está con ella. No, está enamorado de su hija, como todo padre yo creo. Ahora parece que David ha fijado su residencia en Almería cerca de los suyos y sobre todo para pasar el máximo tiempo posible cerca de su pequeña.